Muy buenas a todos, jefecitos, jefecitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a esta balsa con el señorito locazo Madre mía, ya estás comiendo, tío, te vas a quedar todo gordo, tío Tengo un hambre y me clima ¿Has cogido algo para mí? Eh, no Madre mía, pues en nada me muero Pues nada chicos, esto es una balsa hecha por madera, bidones y más cositas y estamos perdidos en la mar Y nosotros tenemos que sobrevivir como podamos, ¿vale? Eh, hemos empezado ya un capítulo, una iniciación de serie, por así decirlo En el canal de locazo, ¿vale? Que podéis irlo a ver cuando queráis Para ver cómo hemos ido cogiendo cositas y construyendo cositas Eh, locazo, veo una balsita por ahí que la veo fundamental, ¿eh? ¿Ya vas a empezar con el remo? Sí, y por cierto, pero lo que voy a empezar es... ¿Has comido el pescado? Claro, para ser el pescado, para comérmelo Madre mía, tío, yo me estoy muriendo de hambre Toma, pesado Tengo una patata, ¿quieres? No, porque es la única que queda ya Es la única que queda Toma, cansino, cómete esto Pero coloca tablas Estamos con las tablas Toma, colacas Colacas Placas Pues nada Eh, vamos a ir por eso Vamos a coger lo que hay, tío Que yo veo que ahí va a ser algo flama, ¿eh? Yo lo veo Uh, qué barril me acabo de pegar yo Bueno, pues menos mal, porque si llego a mover el belesto me mata, ¿sabes? Hombre, batería barril Eh, tiburón, el tiburón, ataca, ataca, tiburón Bueno, pues también tenemos un acompañante Que es este tiburón Tomajo ¿Vale? Que tenemos que ir vigilándolo para que no nos rompa la balsa Ni nos mate, ¿vale? También podemos caer y nos puede atacar Pero bueno Nosotros iremos mejorándolo Y iremos siendo más listo que él Aunque es un espuelo bastante inteligente Nosotros lo seremos más Ya, ya, me estoy mareando, locazo ¿Ya? Sí, me estoy mareando ¿Ya estás en ello? A ver Tienes agua y tienes comida No, lo que quiero es comida, vale Come, come Vale, vale, vale Eh, se escapa la balsa, ¿no? ¿Qué balsa? Esa No, rema, rema, rema ¡Vale! Claro, claro Aquí el hambriento, ¿sabes? Tiene que remar Buah, va a costar mucho, ¿eh? Je, 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 je Igual si tú puedas remas Si remasemos los dos ¿Iríamos más rápido? No tengo remos Supongo que sí, claro Bueno, son cuatro Si tú remates ese lado Y yo de ese lado Iríamos mega rápido, supongo Son cuatro plásticos, ¿eh? No es para tanto, ¿eh? Así pescado, así, así Ajá, vale, vale Bueno, nos vamos acercando Poco a poco Madre mía, va a ser súper eterno esto Es que me acerco un pelín Y se aleja Me acerco un pelín Y se aleja Eh, tengo otra patata, ¿eh? Por eso Bueno, tú guárdala, guárdala Yo de momento Ve pillando pescados Vale, porque Tú ahora mismo Es el que nos vas a alimentar Yo, a ti Sí, hombre Hombre Vale, se me ha roto El palo este Pon a Adiós, balsa Palitos ¿Qué? ¿Qué vas a poner? Cuidado ¿Qué vas a poner? Vale, muy bien Muy bien ¡Ah! Me ha atacado Me ha atacado Me ha atacado Que se lo jode Que se lo jode Que me ha atacado Que me ha atacado ¡Socorro! No puedo subir Con todas las muertes En esta serie, ¿eh? De cada uno Madre mía No puedo subir, locazo No puedo subir, locazo No, que me ha caído también No Vale, ya ha subido Ya ha subido ¿Dónde estás? Madre mía Ha costado la vida Madre mía Yo riéndome de ti Me caigo, ¿sabes? Ah, pringao Mira, voy a poner esto Yo cojo esto Quito esto Lleno agua Y pongo agua Y pongo tablas Para no escucharte Ñam, 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 ñam Vale Hazte tú una de agua Anda Ya la acabo de poner No, una máquina de agua Ah, vale Espera Que voy a coger Estas hojitas Que van a ser cuatro Ostras, chaval ¿Tienes un imán ahí o qué te pasa? Sí, sí Yo es que vamos Soy un flyer De cogiendo cosas Vale, a ver Nos hacemos otra de agua Has dicho, ¿no? Vale, otra de agua Si, otra de agua Así tenemos una de comida Para cada uno Y una de agua para cada uno Vale, pues si nos peleamos No, si no es cuestión de pelearse Es cuestión de compartir Hostia, aquí no me deja, ¿eh? A ver aquí Colocar tablas Ya estamos con las tablas No me deja, tío Eh, yo acabo Yo acabo de poner tablas No tengo ganas de eso, ¿eh? A ver Oye, no me deja, tío Uy, el tiburón, chaval Pues nada Lo tendré que poner un pelín más lejos Coloco traba Coloco tabla Coloco tabla Pongo agua Y pongo agua Vale Y tiro el gancho para coger Carril, carril, carril Eh, a ver si puedes pillarlo tú Va a ser que no, ¿no? No, 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 no lo puedo Se queda lejos Ah, con la leche Bueno, la tabla sí Vale, tengo tabla ¡Ay, casi! Vale A ver Dime Del agua Es fácil ir bien de agua, ¿vale? Sí, de comida no tanto De comida he cogido yo un pescado Coge todo lo otro Vale Eh, yo lo que veo factible es Ir multiplicando lo que viene siendo Las patatas Eh, tengo dos Vale, pues Plántalas Y yo tiro el Y regadío Ahí va Vale, tabla Tío, ese barril ¡Tiburón, tiburón, tiburón! Uf, casi ataca Eh, yo lo que veo también factible es Eh, ampliar ya esto Nada, un poco más Me falta el plástico Vale, pero ¿Puedes plantar la patata? Espera, que hay un barril aquí al lado No puedo Madre mía Y yo con el vaso de agua encima ¡Otra isla! Es que no sabes tú el plástico La ventaja que nos va a dar Y vamos a tener la zona segura Y el tiburón no se lo va a poder comer esto Y la madera Mira, por ejemplo, aquí Y me faltaría uno de plástico Para poner este en el medio Eh, quiere que plante patatas, ¿no? Eh, sí, estaría guay Planto dos patatas ¿Sabes? Que tienes que meterle agua potada Exacto Y ya la tienen Vale, vamos a coger todas estas hojitas Y viene un barril para hacia nosotros No vamos a ni tirar ni el gancho Para no gastarlo Porque el gancho se gasta, chicos El gancho se gasta Eh, barril, barrilito Barrilito cósmico ¿Dónde vas? Llenamos agua ¡Buah! Mira, mira, mira Todos los barriles que vienen, chaval ¡Oh! ¡Oh, lolo! ¿Eso qué es? Madre mía Ahora sí que quieres un remo, ¿eh? No será de acá, tome No, no me hace falta Si vienen solos ya No te creas Chicos, hasta aquí El episodio Capítulo Llamadlo como queráis Eh, pero bueno Empieza a laguearse Como se ha empezado a ver Un poquito ya al final del vídeo Y no os puedo mostrar más vídeo Porque se ve lagueado Y no me gusta He puesto un poquito el principio Es una serie que voy a continuar Porque tengo pedidos Unas piezas Para mejorar Esos pequeños defectos Que me están surgiendo últimamente En los vídeos Y por eso hay tan pocos En el canal, ¿sabes? Lo único que me va bien Es para Roblox Y poco más Así que nada chicos Eh, dejad un buen like Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Directo O lo que sea Un saludito Y adiós